Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este canal. Aquí su amiga Rosa. Les quiero mostrar algo de cómo reproduzco las delfiniums. Miren, como ven aquí ya está una floreando que ya les había dicho que en unos dos o tres días comenzaba su floración y miren, y aquí está. Lo que les quiero mostrar el día de hoy es cómo las reproduzco. Esta es su segundo año y lo que vamos a hacer es que aquí abajo, miren, aquí, esta es una matita que le puedo sacar y hacer otra mata. Ahí tiene varias, pero nomás le voy a sacar, a sacar una que es esta. Y ya la pongo en una maceta y ya tenemos otra plantita para poner en otro lugar. Ahora, vamos, vamos a empezar, a ver, de manera que se mire, bueno, no se mira a cómo pongo la cámara, pero les voy a enseñar cómo, miren, cómo aquí, aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, esta hoja se me atraviesa. De aquí la voy a, la voy a, la voy a, este, a, de aquí le voy a meter, le pueden meter un cuchillo o una navajita, pero yo le voy a, le voy a sacar con esta, con esta, este, palita, miren, ahí la estoy enterrando. A ver si de este lado se ve, se ve mejor, ahí, miren, y ahí ya, ya saco otra, otra, este, a ver, a ver, que no están mirando bien, ahí está, miren, y ahí ya nomás la, la levantamos, y, y ya está la otra, la otra matita. Esta trae un poco de, de raíz, miren, si se fijan, y aquí ya saqué lo que es otra maceta, que va a venir, siendo de esta, de esta tengo nomás, es esta, y otra de, del frente de mi casa, y, y la preparamos, este, miren, aquí, aquí tengo tierra, y aquí tengo un, un de este para, para, para ponerla, le vamos a echarle, echarle tierra, y, le metemos la mano, para más, para más rápido, que aunque ya traemos los dedos todos reventados, pero, pues, es mejor con las manos, que, que usar guantes, porque así con las manos, como que, este, podemos hacer mejor las cosas, miren, la ponemos, vamos a echarle tierrita, más tierrita, como ven, no es nada, no es nada difícil, es algo muy fácil, este, la cosa es no tener miedo, de meterles, meterles mano, o tijera, a nuestras, a nuestras plantas, miren, yo le voy a cortar estas, dos hojas, grandes, que tiene ahí, a veces, si, si le quitamos un poco de las, de las hojas que tienen, grandes, eso les ayuda a que, a que no, a que se desarrollen, mejor, y no, no, este, agarre tanta, tanta energía, la, la mata, miren, ahí está, ahí nos va a salir otra, otra plantita, ahora le echamos agua, y vamos a echar agüita, y ya, a lo mejor, en, en unas semanas, o, o un mes, ahí va, ahí va a estar la, la mata ya, ya bien establecida, y así podemos reproducir, varias, y varias, yo así le, le hago, bueno, que no he reproducido muchas, porque como apenas, este, en esta casa, no tengo mucho tiempo, y, y este, apenas, estas plantas, apenas las puse, este es su segundo, de esta, delfínia, es su segundo año, y, y pues tampoco puedo, luego, luego, miren, aquí está otra, no puedo, luego, luego, quitarle, hasta que no, no se, no, no se establezca, y, y saque sus, sus hijitos, diríamos, o este, este es un hijito, más después, ahorita, ya no es tiempo, pero, para el siguiente año, les voy a mostrar, también, otra manera, de, de, sacar, también, para sacar, varias, varias, plantas, este, también es fácil, y, y, así, nos vamos haciendo, de más, y de más plantas, este, porque, a veces, nos, nos, quebramos la cabeza, en, en ir y comprar, y, para poder tener, más de las, de las mismas, o, este, o, si nos gustan, queremos, queremos tener, más matas, de, de la misma, verdad, pero, así, para que no gastemos, dinero, es una manera, fácil, de, de sacar, más, más plantitas, y de reproducirlas, otra de las maneras, también, es, este, con semilla, pero, es, esta manera, en que yo les enseñe, es una manera, más, más fácil, y segura, de, 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 de reproducirlas, entonces, esta vamos a esperar, un, un tiempecito, si al caso, un, un mes, y ya, ya va a estar grandecita, la, la mata, o sea, ahí ya tengo, otra plantita, para, para plantar, y ya la, ya se las enseñaré, de cómo va, acuérdense, que es una delfinia, morada, que viene siendo, esta, miren, este, ya, y ahorita, esta no le había quitado, ninguna, disculpen el ruido del avión, pero ya saben, que cuando sale uno a grabar, todo se luce, los aviones, no se diga, este, o si, ya les digo, aquí puedo sacar otras, que serán, otras, yo creo que dos, miren, esta es una, y aquí, hay otra, pero, por lo mientras, la voy a dejar así, porque como les digo, es su segundo año, y pues, tampoco le puedo quitar bastante, ¿verdad? hay que dejarla que se, que se, estabilice muy bien, y, y cada año, cada año, va a venir dando más retoñitos, o es una manera de que, año con año, le podemos quitar uno, y, y así, miren, ya tenemos otra de estas, miren, a mí se me hace muy bonita, no sé ustedes que piensen, pero, el color se me hace muy bonito, este, es todo por este video, nomás les quería mostrar eso, ah, espero les guste, ah, y eso es todo por el video de hoy, muchas gracias por ver, hasta pronto, adiós.